¿Qué es la vigencia de la ley 26.994? Es una profunda modificación en el derecho civil y en el derecho comercial de la República Argentina, es decir, en todo el derecho privado. Esta ley lo que hace básicamente es derogar el Código Civil y el Código Comercial en su actual composición, lo modifica en su totalidad. Con esta reforma no solamente se deja sin efecto el Código de Comercio, no solamente se deja de lado el Código Civil en su actual composición, sino que se logra también algo sobre lo cual se viene trabajando hace muchos años sin éxito, que es la unificación del derecho civil y del derecho comercial. Por ejemplo, va a quedar fuera muy claramente la ley de sociedades sobre la cual se introduce alguna modificación y la ley de quiebras. Pero básicamente el Código de Comercio y el Código Civil desaparecen. Ahora bien, el impacto mayor que se genera y que ha sido, digamos, muy difundido respecto de la materia comercial es la introducción en materia de sociedades, que es una cuestión muy sensible, no solamente para la persona en sí, para el comerciante en sí, para la persona jurídica, sino que es muy sensible para la comunidad y para el Estado, la introducción de una figura que es la figura de la sociedad anónima unipersonal. El legislador en la actualidad, en la ley 26.994, ha optado por la sociedad anónima unipersonal. Ante todo, rompemos con la pluralidad de miembros societarios. O sea, con uno podemos integrar una sociedad. En segundo lugar, esta sociedad tiene que ser necesariamente anónima. Lógicamente que va a tener los alcances de una sociedad con responsabilidad limitada. ¿Limitada a qué? Limitada al capital comprometido. Limitada al capital suscripto e integrado. En primer lugar, esta sociedad anónima unipersonal que tiene un socio, necesita tener necesariamente un directorio de tres miembros. En segundo lugar, va a necesitar tener una sindicatura, es decir, una fiscalización interna también de tres miembros. Y finalmente, lo que da motivo a esta multiplicidad de directores y de síndicos, les diría que va a ser una sociedad controlada desde el nacimiento hasta el fin en todos y cada uno de sus actos. Cuando la doctrina se pone a analizar este proyecto, gran parte de ella entiende que no está direccionada para el pequeño o mediano emprendedor. Con este elenco de tres miembros en el directorio, con este elenco de tres miembros en el órgano de fiscalización, y con este deber de aceptar las pautas que le fija personas jurídicas en cuanto a que son y van a ser sociedades controladas permanentemente, es muy difícil que el pequeño o mediano emprendedor que tiene un pequeño o mediano capital se adecue a estas condiciones. Es posible que se termine aconsejando hacer una sociedad, lo que hoy se llama sociedades de cómodo, que es una sociedad donde sabemos que uno pone el 99,9% del capital, que el otro pone el 0,01%, donde uno tiene el dominio y la mayoría de la decisión naturalmente. De hecho, entonces, esta sociedad anónima unipersonal, a primera vista y de acuerdo a estas exigencias especiales, no estaría dejando de lado la importancia que hoy tiene la SRL y la sociedad anónima de familia, de pocos miembros, de poco capital, con poco elenco en la administración y sin fiscalización. ¡Gracias!